La luz se prende Y todo empieza a ser normal Respiro lento Y empiezo a ver a los demás En el mismo lugar Estoy corriendo Me asusta un poco Es que no quiero tropecear Con la misma ansiedad Pero ahora siento un ruido Todo el día Que me aturde y no me deja concentrar Son los rayos de una bomba Que al final no sé controlar Y dependo como siempre Me tiene suerte Sé que mil veces Perdí la brújula interior No te lo dije Es que me cuesta confesar Cuando algo anda mal Pero ahora siento un ruido Todo el día Que me aturde y no me deja concentrar Solo trajo de una bomba Que al final no sé controlar Y dependo como siempre De tener suerte No te lo vitaminas Que me aproveito No te quiero Y dependo como siempre No te quiero Pero ahora siento un ruido todo el día Que me aturre y no me deja concentrar Solo fallo de una bomba que al final no sé controlar No sé controlar y dependo como siempre De tener suerte, de tener suerte ¡Gracias!